control de averías del teléfono fijo buenos días buenos días vamos a ver señora cómo va la cosa está funcionando bien el teléfono y todo no ahora mismo le he cogido y estaba bien claro es que se lo digo porque es que están ustedes vengan a protestar que dicen que no sé qué no sé cuánto y nos tienen mareados a los técnicos no he protestado nunca nunca por mi teléfono no he protestado yo usted a lo mejor no pero alguna vecina a lo mejor pero yo no porque es que a mí no me ha querido nunca el teléfono que le voy a decir para qué le voy a decir de otra cosa si hubiese ido le digo pues mire usted me se iba por la tarde o por la mañana o a ratos es que nunca entonces por eso le digo no si usted se le ve que el teléfono se escucha bien y que lo que usted dice que no no ha tenido ningún problema pero si me que si tuviera bien tuviera mal el día pues mire usted es que a mí me da esto y menos de otro que tiene usted razón que tiene usted razón pero que es que hay mucha gente que hay mucha gente mala hay mucha gente le paso un momentito con con el departamento técnico un momento vale 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 agradecemos su espera en la línea en breves momentos le atenderemos hola buenos días buenos días dígame qué pasa que dice que lo tiene mal el teléfono a mí me va bien a mí me han llamado pero yo he dicho que yo a mí no me ha ido nunca me sé que me he quedado sin teléfono ya 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 le paso entonces al departamento de antes espere ese momento agradecemos no me estarán cobrando en breves momentos de atender hola oiga que me toca entrar al médico no me estarán cobrando todo esto no que vamos a ver si esto es gratuito qué pasa que que va usted al médico sí a valer esperando venga 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 señora marina que tenga usted buen día hasta luego control del teléfono fijo buenos días vamos a ver qué es lo que está pasando con el teléfono a ver el control de que estamos por la zona que están llamando que dice que se oye mal que hay veces que se pierde la cobertura que lo que está pasando la televisión no le funciona bien la tele no se preocupe le paso un momentito con el departamento de canales de televisión venga le paso agradecemos su espera en la línea en breves momentos le atenderemos canales de televisión buenos días qué es lo que pasa que se va a la señal que se va a la señal a mí la bien la antena usted me pusieron no hace un par de meses la de los cacharros eso pero ya llevamos un mes que se va ya casi tres horas ahora mismo se está no se ve nada más que de mis horas vamos a ver a ver qué es lo que tiene usted puesto ahora ahora está puesto antena 3 a ver suba el teléfono la televisión a ver a ver quién está por ahí nadie está nadie si es que yo no sé qué está pasando se va la gente a desayunar y dejan los programas y todo es que sabe usted lo que ocurre si es que tocamos donde no tenemos que tocar no 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 eso no es de tocar estaba sola funcionando y se fue esta manera qué hora era las doce y pico las doce y media claro es que son horas también para estar acostado claro si es que a ver si me entiende que yo le respeto a usted tiene que ver la patata con la que se apunta si tú la solución que da que va a salir y lo vea sigue sin venir pues eso es de la antena de o de alguna historia tiene usted que poner la radio más la película para qué películas ahora bueno caballero no se preocupe que vamos a controlarlo vamos vamos a ver lo que podemos hacer le paso con el departamento de qué es lo que hay de comida hoy le paso un momentito agradecemos su espera en la línea en breves momentos le atenderemos vamos a ver caballero qué es lo que tenemos hoy de comida por allí por la zona aquí en la zona chileta al ajillo que rica sí 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 con un poquito piso un poquito piso por aquí le invitamos venga pues muchas gracias con muchas ganas iría para allá venga a disfrutar venga que tenga buen día caballero gracias por la amabilidad dígame bonjour cariño cómo estás mi vida pásame con mi novio que soy paulo cariño desde brasil que está mi novio por ahí pásame que paulo el brasileño que dice que novia que yo soy paulo soy brasileño busco a mi novio que aquí no hay ningún braulio que está confundido yo no estoy preguntando por braulio que yo busco a mi novio yo soy brasileño bueno bueno pero que se ha confundido que aquí no hay nadie que que se ha confundido de pero si acabo de hablar con él ahora mismo bueno pues vuelvo a marcar que este teléfono no es pero vamos a ver una cosa perdone que que sea tan tan intenso vamos a ver yo es que soy brasileño que ya que ya pero que nosotros no conocemos a ningún brasileño que se ha confundido pero si es que estaba hablando con él dígame voy ya cariño que soy yo paulo mi vite si y te cariño mío que no sé qué pasa que te estoy llamando y no te pones pero a quien llama usted vamos a ver vamos a ver si no se podemos entender es que no hablo muy bien español pero cariño a quien busca usted a quien llama usted le digo a mi novio pues busque usted a su novio donde sea pero cariño mío que soy yo pero cariño mío dígame cariño mío que se corte mira no hace falta que se corte pero oye cariño mío ni cariño ni nada que te quiero mi vida que te quiero cariño que se corta mi vida escucha que se ha confundido usted de teléfono pero vamos a ver una cosa es que yo he conocido a un hombre que ha estado aquí de vacaciones que es de no pero yo no soy yo no soy pero vamos a ver una cosa usted conoce a pepe no yo no conozco a pepe ni nadie si es que me han dicho que estaba con usted que él pone persianas conmigo conmigo está mi mujer y mi hijo ni más ni menos no pero a él le gustan los hombres usted usted bújale pero es que yo no soy pero usted le puede decir algo o no pero que a a a a que yo no soy que yo no soy ese ni conozco a a pepe ni conozco a nadie es que usted se ha confundido de número vamos a ver yo es que llamo desde salvador de bahía porque estoy enamorado de este hombre ha estado aquí de vacaciones unos días aquí en brasil entonces a él le gustan los le gustan los hombres y entonces bueno pero por qué quién es la persona que habla yo pero es pepe entonces pásame con pepe que pepe que aquí no hay ningún pepe pero que acabo de escucharla que estaba en otra parte del teléfono que no que mi mujer que usted que se ponga sí que se ponga por favor vale pues yo le mandaba a tomar por perón así que le va a mandar pásame pásame con ella diga diga voy ya perdone señora es que mire yo soy brasileño y he conocido un hombre que es de allí entonces voy para españa para verle porque quiero estar con él que estoy enamorado se llama pepe pero vamos a ver una cosa cariño dile a pepe que se ponga oiga se cuelga oiga dígame la próxima vez que no es pero dígame a pepe que se ponga que escuche oiga que está llamando usted a un número particular llamo desde brasil que se ponga pepe la práctica sí sí buenos días por favor el señor don marcos bueno mi padre sí hola buenos días le llamo de la compañía de teléfonos es que quisiéramos hablar con su padre si es tan amable ah es que ahora no está bien es que tenemos un problema sobre la factura y quisiéramos hablar con él a ver si era posible ah vale pues un momento sí quién es hola muy buenos días el señor don marcos ah espera puede llamar por la tarde imposible imposible porque si no se van a tener que cortar las líneas vale dice que hay un pero que sí dígame hola buenos días le llamo del departamento de atención al cliente de la compañía sí no le voy a entretener mucho tiempo pero tenemos un problema con el cambio que ha tenido usted a la competencia sí pero aquí quedan ciertas cosas que usted no ha dejado solucionadas en nuestra compañía entonces me gustaría saber un poco cuál es la situación pero es que no entienda nada yo no es que no tengo ningún tipo de contrato con ustedes sí 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 yo cuando me di de baja no 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 perdóneme usted tiene que darse de baja pero usted tiene que cumplir el contrato que tiene con nosotros usted no se puede marchar la competencia como se ha marchado usted pero qué contrato tengo que cumplir yo estaba libre de no 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 estaba usted libre señor usted tiene que pagar usted tiene que pagar y cuánto tengo que pagar pues la portabilidad porque usted tiene tres líneas con nosotros más que tenía el contrato que tenía con nosotros para liquidar digamos la portabilidad nuestra son 685 con 40 pero bueno que me está contando sí 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 caballero claro es que usted se ha marchado la competencia sin avisar de ningún tipo primero con usted no he hablado yo he hablado con otra gente esa gente me ha dicho que no que que me subirían la tarifa y que bueno que como había cumplido a pasar el año digo bueno pues entonces me veo obligado a cambiar de compañía y así ha sido no no pero caballero vuelvo a repetir primeramente soy el jefe del departamento y yo también soy titular de la línea entonces por lo tanto que me parece perfecto pero usted me paga aquí hasta el último duro del contrato que ha hecho con nosotros son ustedes unos sinvergüenzas pero oiga no 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 oiga perdone eh usted me está insultando ahora mismo es que soy un sinvergüenza de ninguna manera caballero no perdóneme caballero se han marchado ustedes a la competencia sin liquidar con nosotros y como jefe como jefe de este departamento tengo la autorización de cortar las líneas ahora mismo así que no se confunda conmigo bueno ya me pondré yo en contacto con mi compañía para que a ver que que soluciones me da me parece perfecto pero vuelvo a repetir otra cosa usted llamó con amenazas chulo y prepotente sí yo ya llevo dos meses que no estoy con ustedes es una vergüenza de país en el momento que estamos con ustedes dándoles hasta el último apoyo son ustedes unos traidores son ustedes los que se están cargando sí oiga por favor por favor hombre a ver si va usted ya oiga que me está usted usted cómo se llama coja mi nombre sí coja mi nombre sí voy a coger su nombre y su dirección y viene a casa viene a casa y me lo cuenta si quiere no a casa no 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 estoy quemado ya estoy quemado no 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 que voy a ir a a consumo sí a consumo sí y no le van a hacer ni caso bueno pues que no me lo hagan coja mi nombre que usted hombre me está insultando venga hombre por favor no pasa nada marisa que he sido un cliente que le estoy pagando pero que dice usted pero que pero que dice usted hombre pero si ahora me dice ahora me dice usted pero bueno usted es un cutre bueno hasta luego oiga no le paso con el departamento de facturas sí venga coja mi nombre sí sí ya me la ha dado no qué nombre es ah bueno que no que no a ver qué nombre ve cómo está empanado caballero bueno oiga oiga mira le paso mi nombre Isidro Montalvo vale pues venga le paso un momentito con facturas señorita sí hostia saluda es que sabes que está en una entrevista y por eso yo creo que no ha reaccionado tanto joder pero vamos eh manuela cariño que estamos intentando llamar a tu marido pero que es que está con el contrato que está mirando no parece si lo soluciona de acuerdo vale gracias hasta luego venga chao chao bonita chao 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 diga diga vamos a ver que hemos estado mirando acabo de hablar con Carlos y él me ha dicho que te llame a ti porque ha hablado también con con Lourdes y me ha dicho que que hable contigo vamos a ver la factura del dentista de la dentadura no la podemos meter en la declaración de la renta me parece caído allí al dentista ya por eso te digo no podemos pasar la factura de la dentadura postiza dísela a ella claro pues es lo que te digo es que lo que no podemos hacer es meter facturas por meter facturas pero a quién se lo digo si yo no sé qué están diciendo claro pero si es lo que te digo es que estás tú dale que te pego llamando a Camilo yo no como que no yo hombre claro que no hombre que no que Camilo si quiere dentadura postiza que se la pague él pero si yo si aquí no hay dentadura postiza ni nada pero como que no si la dentadura tú llevas dentadura postiza yo llevo pero yo no no he ido a ningún sitio pero escúchame un tito tú no tienes dentadura postiza pero hace más de 20 años ya es lo que te digo si es que se lo está diciendo a Camilo dices que quiero una dentadura nueva que no hay dentaduras nuevas que yo no quiero dentadura ni nueva ni vieja ni nada por eso te digo si tú estás muy bien con la tuya ¿qué dices? que se ha cortado ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? pues eso es lo que digo yo que ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? si yo no tengo dentadura ni hostia ni nada ¿y va? oye dime vamos a ver está hablando con Carlos referente al tema de la factura de la dentadura postiza eso no podemos meterlo con lo de la declaración a ver a ver a ver no es que te lo digo es que acabo de hablar ahora mismo con Lorenzo pero escúchame eh que yo no tengo aquí ni dentadura ni nada ¿me quieres escuchar? es que entonces claro yo lo que no puedo hacer tampoco es meter una factura que no es Lorenza mira pero escucha que no sé nada de dentadura postiza que te estás equivocando de número vale es que te lo digo por lo siguiente porque me ha dicho que te llamara a ti que tú estabas en la peluquería no sé qué me ha dicho sí dígame oye dime hijo escucha que es que estamos aquí con el tema de la factura de la dentadura postiza que nos has mandado pero escúchame eh pero me quiere escuchar es que lo que no se puede hacer Lola es mandar facturas pero que me escucha por favor que yo no soy Lola bueno si es que claro es que luego decimos que Lorenza tiene la culpa de todo pero que yo no soy Lola ¿a quién estás llamando? claro es que luego me echa la culpa de que dices tú que tú otra vez pero bueno que yo no soy Lola pero vamos a ver cómo no vas a ser Lola si está hablando contigo esta mañana hija mía pero que no que se ha confundido de teléfono por favor pero eso digo yo por favor que lo que no podemos hacer es estar llamando todos los días a Lorenza por ti pero que me escuche por favor a que número estás llamando yo lo que digo es una cosa Lola ¿por qué metes tú la dentadura? que me dejen para Lola bueno escúchame dime Lola me quieres dejar escuchar lo primero yo no soy Lola que yo no tengo ninguna dentadura ni nada que se ha confundido lo estoy diciendo bueno yo te cuento lo que me dijo Lorenza ayer que estuvo aquí en la oficina dígame oye dime vamos a ver qué pasa con el tema de pero hijo que yo no tengo boca de pastiza yo no me llamo Lorenza y yo tengo mi boca con implantes ya te lo digo por eso porque es que me ha dicho dice habla con habla con Josefina yo hablo contigo ella me dice que tú pero escúchame si es que no estás hablando ni con Josefina ni con Lorenza ni con nada no pero si es que aunque aunque tú la hayas llamado a ella me ha llamado a mí ella a mí dígame vamos a ver lo de la dentadura que hacemos pero si es que usted con quien está hablando vamos a ver es que me acaba de llamar Lorenza que hablara con Josefina pero es que aquí no hay ninguna Lorenza pero si es que he llamado yo hace un rato pero que se ha equivocado usted de número pero que no aquí no hay ninguna Lorenza ni ninguna Josefina pero si acabo de hablar con ella yo ahora ah si bueno pues adiós señor y 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